Mi nombre es Drake y esta es mi historia, la historia en el que el universo se abrió y todo fue por mi culpa, todo empezó con un secuestro, mi secuestro. ¿Pero qué me pasa? Año cero. ¿Pero qué me pasa? Vengo de otra dimensión. Te estarás preguntando, ¿cómo has llegado a tener esa velocidad? Tranquilo, lo sé. Yo estaba confuso, sin saber nada. Necesito que me des tu velocidad, Drake. Y tienes que morir para ello. Es muy importante que me la des. ¿Y cómo sé que no estás mintiendo? Si quieres mi velocidad, cógeme. No tienes por qué hacer esto. Podemos trabajar juntos. Podemos ser héroes. Los héroes mueren. Yo te di esos poderes. Me quedé atrapado en esta dimensión. Y necesitaba un sujeto para hacer pruebas para mi nuevo invento. Tú eras ese sujeto. ¿Cómo vamos a parar de hecho ahora? ¿Cómo vamos a parar de hecho ahora? Gracias por ver el video.